bueno hoy les tengo un tutorial de otro estilo de batería diferente que es un estilo que llama house batería house o lo que llaman trance dance y aquí tengo una pista muy sencilla no muy complicada con tres elementos o tres instrumentos de la batería lo vamos a sonar para que ustedes lo escuchen más claro que ésta porque no es algo del otro mundo es algo muy sencillo yo trato de poner estas pistas lo más sencillo que pueda pero lo más fundamental en este tutorial es cómo procesar y mezclar a procesarlo en un camino muy fundamental para que así la batería tenga fuerza en la canción con los otros instrumentos sea parte de toda esa integridad de toda la canción y que todo pegue exactamente como es con la batería en el fondo bueno ahora voy a hacer otra cosa voy a traer acá el spam y vamos a mirar voy a volver acá y vamos a mirar un poco como el bombo está como están los instrumentos a pesar de que esta batería no más tiene tres instrumentos lo podemos crear más grande esto el bombo es toda esta parte que está aquí que parece que le faltará un poquitico más de fuerza los charles abiertos tienen bastante fuerza bastante brillo pero están un poco opacos y acá en el medio está el clap el clap es como por este lado necesita un poco más de ayuda bueno va a parar ahí entonces lo que voy a hacer voy a mover esto por acá y voy a dejar nomás el bombo porque ese es el que vamos a trabajar y ahora voy a brindar el mixer aquí y lo que vamos a hacer es que voy a crear dos bases o más bases dos bases en el momento que se llaman bases de grupo en que veis uno de dos por el momento es uno lo voy a llamar batería ahora sí y éste lo va a llamar batería pero en mayúsculas y lo voy a correr acá y le voy a cambiar el color y le voy a poner más o menos el mismo color que tiene éste que es como un amarillo listo ahora lo que voy a hacer es tratar de rutearlos voy a rutear todos estos instrumentos que vayan acá y éste entra acá por el momento entonces vamos a rutear aquí vamos a coger esto y vamos a pasarlo a batería bass este a batería bass batería bass y éste lo vamos a mandar a batería y éste va al audio de salida al máster o lo que llaman el estéreo out y listo ya con eso tenemos todo bueno en este momento ahora lo que vamos a hacer es voy a mover este man voy a traer el span voy a abrir inserciones a ver si inserciones están acá aquí está inserciones y voy a trabajar en el bombo en este amatraja en el bombo entonces lo que vamos a hacer es tratar de limpiarlo lo primero que va a hacer es brindar un ecualizador pero voy a utilizar el ecualizador que viene acá vamos a mover un poquito esto y ahí lo tenemos entonces vamos a ir escuchando voy a ir escuchando ahí el bombo este momento no está sonando espera un momento es porque no prendí éste y éste estos no tanto pero éste y éste ok ahora sí se vende el bombo ahí está ustedes notan tiene una cola larga de este bombo vamos a pegarle una limpiadita al bombo vamos a tratar de ver hasta dónde jugar con esto entonces vamos a prender aquí el líquido traer este buscar uno que corte ahí si notan ahí ya cortó bastante y ya se siente flaco el bombo vamos a tratar de ver hasta dónde jugar con esto vamos a tratar de que tampoco pues nos quite mucha pegada porque se quita la pegada entonces no tiene sentido tener un bombo y en esta música música house el bombo como en la música reggaeton y en la música hip hop y rap el bombo es muy fundamental en esas canciones sobre todo en esta música es más fundamental entonces vamos a ver hasta dónde con el oído vamos a escuchar dónde nosotros escuchemos que verdaderamente estamos limpiando algo por ahí está muy delgado por ahí por aquí me convence me convence me convence me suena bien voy a hacer la comparación aquí está con el ecualizador aquí sin el ecualizador entonces quita un poco esa suciedad que tiene y esa saturación que tiene y crea un bombo un poco más bonito vamos a darle un poquito más para que tampoco pierda pues mucha pegada pero esa pegada se la vamos a recuperar ahora lo que vamos a hacer es en este lado que está acá vamos a limpiarle que es más o menos por allá nos dice que es 77 entonces vamos a hacer lo mismo vamos a buscar aquí uno que nos corte 77 está bien ahí aquí dice que cuarenta y tanto vamos a ver que nos coja unos setenta y tanto vamos a hacerle hasta que veamos como cortada por ahí como siempre yo he repetido todo a veces es a oído no tanto visual voy a tratar de quitarle pero no mucho para que no quite toda esta cola que está acá por acá me parece que está absolutamente bueno a mi oído ahora le voy a hacer comparación ahí está sin el ecualizador y ahora con el ecualizador la diferencia es un poco muy poca bueno ahora lo que yo voy a hacer es lo voy a dejar así esto es como un filter que le hago voy a parar acá y voy a cerrar este y aquí me voy a ponerle un compresor compresor y yo tengo acá que utilizo mucho este compresor son los compresores que más utilizo es este entonces lo voy a traer por acá y lo que voy a hacer es tratar de darle esa pegada esa pegada que es muy fundamental en la música house entonces vamos a ponerlo ahí a que suene este el ataque lo voy a bajar para que tenga más cola el hombre vamos a poner este por acá para que ustedes puedan observar un poco aunque sea visual como las vamos a quitar vamos a quitar este aquí para que se ponga más chiquito este a ver acá como tratamos de que suba un poco más las estas sonidos estas ondas para que nos dé más pegada con el compresor y al mismo tiempo tratar de que todas estas todas estas ondas que están acá traten de estar como un poco más cerca no igual porque no va a ser posible pero que todo suene muy compatible muy pegado muy acople entonces vamos ahí del ataque si lo voy a bajar por ahí ahí lo voy a dejar ahí el ratio lo voy a subir un poquitico este le voy a quitar este un poco lo voy a bajar un poquito ahí y este lo voy a dejar como está y este también lo voy a dejar y ahora lo que vamos a hacer es reducir aquí va a venir la reducción de ganancia entonces empezamos acá reducir siempre yo reduzco de 4 a 6 en este caso 4 estaría bueno 4 me parece ahí me parece que está muy bueno voy a hacer una pequeña comparación sin quitarle mucho porque también es no hay que acabar el bombo mucho a darle un poquitico más ahí está bien lo voy a dejar ahí bueno ahora lo que vamos a hacer es que voy a ponerle un ecualizador en este caso le voy a meter un ecualizador de bastantes bandas vamos a ver que ecualizador tengo yo por acá y puede ayudarme a hacer eso aunque yo tengo uno que es muy bueno que es también de la misma marca del otro vamos a ver lo que vamos a hacer es tratar de darle ayuda al hombre vamos a tratar de ayudarlo vamos a tratar de ayudarlo de cerrar un poco acá cerramos un poco la ganancia la ganancia cerramos un poco acá que se me creó una especie de campana aquí en esta parte yo le voy a ayudar al hombre la parte que no se nos perdió tardar de que no suba mucho más de 3 o de 2 en 3 está bien porque este eq da esa posibilidad vamos a bajarlo a ver si lo puedo poner en 3 exacto ahí lo puse me parece que está muy bien ahí vamos a ponerlo como más por acá sí ahora en esta parte le va a dar otra ayuda también aquí vamos a buscarlo en campana también vamos a cerrar acá lo que más podamos por ahí si nos crea una campanita ahí y aquí con este llamar ganancia tomamos la ganancia ahí al hombre vamos a subir exageradamente al que sucede ok está bien voy a cerrar otro poquito ahora en esta parte yo no escucho algo como digamos sucio o feo en el bombo siento que el bombo está muy bueno tiene una pegada entonces vamos a tratar de ayudarlo entonces en esta parte que está por acá vamos a darle también otra ayuda el hombre acá por acá sí pero no muy exageradamente vamos a cerrar esto en campana y vamos a darle ganancia ahí pero no mucha esa vez que no se nos pase más de dos ahí en dos ahí está perfecto vamos a llevar otro poquito y vamos a hacerle una pequeña comparación a ver vamos a quitarle este ecualizador muy bien se nota la diferencia es algo muy sutil pero ahí está y ahora aquí le vamos a dar como una especie de brillo al hombre acá pero no mucho vamos a dar como un poquito de ganancia ahí por ahí está bien ahora le voy a hacer comparación muy bien entonces lo que vamos a hacer acá es que voy a hacerle voy a quitarle el ecualizador que le puse que lo hice como filter o filtro lo voy a quitar y le voy a quitar el compresor y el otro ecualizador si ustedes notan se siente la diferencia ahora le voy a poner el ecualizador o el filter que limpia que limpio y le voy a poner este otro da más limpieza más brillo más ese eso que se busca quiere decir el bombo no pierde su naturalidad ni pierde lo original del sonido se conserva el sonido pero se pule esto es como puliendo un diamante que está seco o feo y usted lo pule hasta sacarle el brillo pero sin perder sin perder el diamante sin destruir el diamante lo mismo pasa acá sin destruir el sonido manteniendo el sonido muy bien ahí vamos bien ahora lo que vamos a hacer es voy a parar un momento acá a cerrar este y aquí vamos a poner un lo que llamamos nosotros un transiente en este caso me voy a ir a un transiente y voy a poner pongamos este transiente si es este regularmente lo pongo mucho bueno vamos a poner este transiente y vamos a ver cómo este transiente ayuda ah no espera si pongamos este transiente este está muy bueno entonces voy a ayudarlo vamos a ponerlo ustedes van a notar que con el transiente trato de ayudarle a todos estos ondas a que se tengan más vida entonces vamos a coger le vamos a dar un poco más de esa vida le voy a dar un buen ataque aunque bajándole el ataque da mejor vamos a ponerlo así y le voy a dar un sustain bien alto para que me suba bastante y no lo voy a dejar en clip lo voy a dejar en doble para que así se duplique más empieza a coger como una especie de distorsión un poquito de distorsión por ahí pero bueno bajarle un poquito el sustain pero está bien ahí muy bueno, muy bueno ahora le voy a hacer comparación de todos los los efectos aquí sin el ecualizador y aquí sin los otros efectos si notan que suena muy bajudo muy suena fuerte pero como un poco crudo ahora le voy a poner el ecualizador ya lo puse y del otro los efectos bueno, voy a parar acá y ahora lo que voy a hacer es muy sencillo voy a ponerle le voy a poner más cosas pero le voy a poner otro efecto que es parecido también al a la especie de como les explicará es muy parecido al como un transiente para esto es para darle más fuerza al hombre este muchacho que está acá vamos a trabajarlo porque él viene en una forma que a veces uno no entiende como viene este lo vamos a mover vamos a darle un poco más de fuerza porque la idea mía es darle fuerza pero yo no le voy a dar mucho con el ecualizador entonces vamos a ponerlo si ve como suena acá de feo porque este cosa es hay que saberlo manejar cuando viene viene así vamos a subirle un poquito acá al montón y este es el que me va a dar ese boom 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 y el mix con el mix voy a mezclar todo lo que haga acá ahí está bien dale mucho creo que está bien sin que tampoco se distorsione porque esa no es la idea vamos a quitarlo a ver vamos a quitarlo un momentico ya empieza a tener esa pegada que es lo que buscamos vamos a quitarle un poquito el montón ahí la mezcla dale un poquito y listo me parece que está perfecto voy a hacer otra vez comparación ahí está sin el ecualizador sin los efectos otra vez ponemos todos los efectos y se nota un bombo con fuerza pero más pulido bueno y ahora el último toque que le vamos a hacer es ponerle un limitador regularmente pongo que es este voy a bajar este lo voy a poner slow voy a poner slow ahí en el medio este lo dejamos en 0 y tratar de darle como por acá a menos 12 o por aquí de la mitad subirlo un poquito de ganancia vamos a ver vale por ahí hay mucho vamos a subirle otro poquito ahí ve que está perfecto muy bien, muy bien está muy bueno démoslo a ver muy bien muy bien ahora lo que voy a hacer es que yo escucho un poco de tiene como un ruidito en el fondo que fue que lo creo este man vamos a hacer una cosa pone el clip le voy a quitar este para que ese ruido se vaya y así lo voy a dejar voy a bajar esto aquí un poco y listo si ustedes notan esta montañita empezó a crecer más ahora le voy a quitar los efectos así de rapidez para que lo escuchen suena muy distorsionado ahí ahora le voy a poner este que lo limpiamos y ahora le voy a poner este ahí bueno ahora vamos a pasar al ahora vamos a pasar al